Juntos nos espera un horizonte, caminemos por llegar, como las aves en el trigal, como la arena de los ríos, como la lava del volcán, juntos marcharemos por la vida, fieles al camino hasta el final, juntos, 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 si la tormenta mañana, quiere romper nuestro amor, a través de la distancia, nuestras manos se hallarán, como las aves en el trigal, como los luceros en la noche, como las gaviotas en la mar, juntos viajaremos por la vida, fieles al camino hasta el final, juntos, 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 juntos. Nos esperan primaveras, días de sol y de amor, nos espera un horizonte, caminemos por llegar, como las aves en el trigal, como la arena de los ríos, como la lava del volcán, juntos marcharemos por la vida, fieles al camino hasta el final, juntos, 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 juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se van los vaqueros, se van, dejando el pueblo, se van, al frío de la media tarde, se van, se van. La lejanía parece un adiós, día, mañana, día no estará, y entre los caminos, las montañas, se ocultó al sol. México, 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 México. La lejanía parece un adiós, día, mañana, día no estará, y este hostal, día, 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 México, México Ya van los vaqueros, ya van Llegando a su pueblo, ya van Cruzando ya la frontera, pronto llegará La cercanía les hace cantar Porque a su casa retornará Y entre los campos de las montañas se ocultó el sol México, México México, México Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar es lujo de guerra Si por tierra hay un tren militar México, México México, México México México, México Que linda pasa la vida cuando hay amor Se olvidan todas las penas cuando hay calor Que triste es la soledad Que amarga fatalidad Que amarga fatalidad Los días vienen y se alejan con ansiedad Que linda pasa la vida Con un amor siempre acurrado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Enamorado, enamorado Que linda pasa la vida Con un amor apasionado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado La vida es la vida La vida es la diaria lucha que hay que atender Riendo como llorando Saber perder La suerte te hará ganar Si pierdes hay que pagar Ganando como perdiendo Saber amar Que linda pasa la vida Con un amor siempre a tu lado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Que linda pasa la vida Con un amor apasionado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado La vida es la diaria lucha que hay que atender Riendo como llorando Saber perder La suerte te hará ganar Si pierdes hay que pagar Ganando como perdiendo Saber amar Que linda pasa la vida Con un amor siempre a tu lado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Que linda pasa la vida Con un amor siempre a tu lado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Acurrucado, acurrucado Nos cobijó la noche su manto, nos envolvimos de seda y de tul Se confundieron mi cuerpo y el tuyo, me perdí en tus brazos, tú no lo sentí Yo quise detener a la noche, porque sabía que te ibas a ir Y ocultando mi rostro en tu pecho, besaste mi llanto, me sentí morir Como las rocas de las montañas, como la arena de los desiertos No tengo orillas, no tengo playas, todos mis sueños están ya muertos Como las rocas de las montañas, como la arena de los desiertos No tengo orillas, no tengo playas, todos mis sueños están ya muertos Sentí las primeras luces del alba, tú te marchabas, no ibas a volver A Dios le dijo tu último beso, y envuelta en las sombras yo te di parte Y me quedé tan solo en mi alcoba, aquella alcoba que olía a ti Solo un cabello se quedó en mi almohada, lo poné en mi mano, lloré y me dormí Como las rocas de las montañas, como la arena de los desiertos No tengo orillas, no tengo playas, todos mis sueños están ya muertos Como las rocas de las montañas, como la arena de los desiertos No tengo orillas, no tengo playas, todos mis sueños están ya muertos Como las rocas de las montañas, como la arena de los desiertos No tengo orillas, no tengo playas, todos mis sueños están ya muertos Como las rocas de las montañas, como la arena de los desiertos No tengo orillas, no tengo playas, todos mis sueños están ya muertos La vida es hermosa vivirla porque tiene cosas buenas El amor, la amistad, la esperanza, el deseo, la paz y la lucha Solo la estrella polar sabe de mis esperanzas Cuando cruzando la mar, viene el amor y las ansias No me pierdo un buen libro, una botella de vino Mi guitarra, mis canciones y una moza en mis rodillas Solo perderme la noche buscando jarana, vino pa' beber Y refresando los mares, pisando las velas, pensando en volver Qué bello es mirar las estrellas y las flores en el campo Caminar sintiendo el cansancio y a la sombra de un árbol dormirme Solo las rocas del mar saben de mis ilusiones Siento que el viento al pasar agiten mil las pasiones No me pierdo los amigos, serenatas y balcones Las mozuelas, las señoras, quinceañeras y alegronas Solo perderme la noche buscando jarana, vino pa' beber Irme cruzando los mares, pisando las velas, pensando en volver Solo perderme la noche buscando jarana, vino pa' beber Irme cruzando los mares, pisando las velas, pensando en volver La, 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 la Caminito cubierto de flores Que en las tardes solía pasear Nuestras manos con ansia infinita Nuestros cuerpos temblando de amor La hice mía de amor en la hierba Junto al sauce, testigo de ayer Donde está grabado su nombre Junto al mío en un corazón Porque se fue y no volvió Llevo en mis labios su sabor Y en mis ojos el adiós Oho, 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 oho Oho, 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 oho Oho, 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 oho Caminito nuestro saúl y amigo Ha perdido a su amada también Ya no besa la pierna del río Ya no tiene su amor como yo Como llanto del río la espuma Lentamente se aleja el alma Hombre y árbol perdimos la amada La esperanza ya no volverá Porque se fueron No volverán Amigo árbol vengo a ti Y yo contigo lloraré Mi dolor La esperanza ya no volverá 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 De tus ojos De tu piel canela Amelia Estoy muriendo por ti Por tu mirada Coqueta y padre Me enamoré 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 Vivo solamente esperando En volverte a encontrar Y tomados juntos Amélia Amélia Cuánto te quiero amor Amélia Te necesito Pues mi vida sin ti No tiene sabor Amélia Cómo me gusta tu voz Amélia Todos tus besos Tu cuerpo Tu cuerpo Y tu piel Amélia La fiebre vuelve a mi ser Quiero tenerte Siempre muy cerca de mí Me enamoré 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 Amélia Me enamoré Me enamoré Estrechamente tus brazos Quiero sentir el fuego ardiente de tu cuerpo Me enamoré Ven Me enamoré Te necesito Me enamoré Amélia Me enamoré Amélia Me enamoré Me enamoré Amélia Me enamoré Amélia Amélia Gracias por ver el video. En mis labios el aliento, el aliento de su voz. ¿Dónde está, dónde irá? En mi pecho me dejó la nostalgia de su amor. ¿Dónde está, dónde irá? En mis ojos me dejó la tristeza de su avión. Estambul, Estambul, Estambul. Ya no está ella. Estambul, Estambul. Su nombre clamo. Estambul. La ley se ha ido. Estos parques también buscan a la ley. Estambul, qué tristeza me invade hoy. ¿Dónde está, dónde irá? En mis ojos me dejó la tristeza. ¿Sabes? Adiós. El verdad es el finín. El verdad me voy, amor. Estambul. Adiós. El verdad es el finín. El verdad me voy, amor. Estambul. Adiós. 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 Bajando por mil caminos, entre la montaña me perderé, y al despuntar la mañana del gallo el canto lo escucharé. Y en el pajonal del viento mi poncho amigo me abrigará Y en el pajonal del viento mi poncho amigo me abrigará Por eso quiero volver, volver y volver y volver Por eso quiero volver, volver y volver y volver Porque yo nací serrano, entre montañas andino soy Porque a eso de media tarde, dicho la carne, me esperará Al llegar el mediodía, caminos del ferregal En aguas del viejo río mi sed iría a mitigar Y cuando me sienta solo, solo muy lejos, lejos de ti Iría a podijar mis sueños bajo las sombras del capulí Por eso quiero volver, volver y volver y volver Por eso quiero volver, volver y volver y volver Porque yo nací serrano, entre montañas andino soy Porque a eso de media tarde, dicho la carne, me esperará Por eso quiero volver, volver y volver y volver Porque yo nací serrano, entre montañas andino soy Porque a eso de media tarde, dicho la carne, me esperará Te enseña a querer como nunca has querido Con este mi amor tan intenso y florido Te conté mi ayer, te mostré mi camino Te porje un altar y soy cuanto me quieres También sé que a veces te diño Y en mi locura maldigo tu nombre Casi siempre la culpa no es tuya Y tus ojos claros llorando en silencio Mitigan mis iras, me llega la paz Mi compañera ideal, porque me brindas tu amor Porque eres buena y leal, yo te quiero Cuando es muy duro el andar, eres mi guía y mi pan Me cobijo entre tus brazos, me vuelvo a encontrar Mi compañera ideal, porque me brindas tu amor Porque eres buena y leal, yo te quiero Cuando es muy duro el andar, eres mi guía y mi pan Me cobijo entre tus brazos, me vuelvo a encontrar Pero sé que a veces te riño Y en mi locura maldigo tu nombre Casi siempre la culpa no es tuya Y tus ojos claros llorando en silencio Mitigan mis iras, me llega la paz